Chalón. Por estos días existe controversia y un sinnúmero de interpretaciones ajenas a la Torah sobre un pasaje de la Escritura mencionado por Shaul, Pablo, de bendita memoria y fiel seguidor del Mesías Yeshua. Pero con la ayuda del Eterno trataremos de explicarlo. El texto se encuentra en 1 Timoteo 2.12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino aprender de él en silencio. En este sentido se entiende la limitación para nosotras de servir en roles de autoridad de enseñanza espiritual sobre los hombres. Es decir, una mujer no puede ser líder o pastora y predicar. Siendo más específica, es que la mujer no debe tener autoridad. Óigase bien, autoridad espiritual sobre los hombres. Eso es todo. Algunos pueden decir que existieron bastantes mujeres que ejercieron autoridad, pero si revisamos al detalle no encontraremos un ejemplo que nos permita validar estos hechos. Ellas no estaban dedicadas a la enseñanza. En algunos casos se les encomendó la labor de juez o profetiza según su condición, que les hace muy diferentes, porque estas funciones traen consigo una instrucción directa del Eterno para estos casos específicos. Y no se puede determinar que era de una forma permanente. Por eso, si deseas, puedes ver el video Mujeres, Carácter, Liderazgo, Vestimenta y Cobertura, donde se exponen varios ejemplos. Ahora bien, vale la pena preguntarse por qué. ¿Por qué se da esta instrucción tan drástica en la escritura? En efecto, el mismo pasaje lo dice. Primera de Timoteo 2.13, porque Adán fue formado primero, después Jabba o Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, quebrantó la ley. Este es el motivo. Lo que permite analizar que nosotras poseemos sensibilidad ante ciertas circunstancias. Y estas pueden llevarnos a violar la Torah. Es decir, que podemos ser engañadas con facilidad. No quiere decir que el hombre no es objeto de engaño. Por supuesto que sí. Sino que nuestro diseño es distinto al punto de errar. Con todo esto, el Eterno da una sencilla salida en su palabra para protegernos de transgredir. Y es el verso 15 del mismo texto. Pero será preservada de transgredir otra vez, ocupándose de los hijos que engendraron, si permaneciera en fe obediente, amor y santificación con recato. Primera de Timoteo 2.15. Entonces, ¿cuál es la clase de enseñanza que debemos ejercer? ¿O debemos quedarnos quietas en el pueblo del Eterno? La respuesta es no. Tito 2 capítulo 2 versos 3 al 5 instruye de la siguiente forma. Las ancianas asimismo sean reverentes en su conducta, no calumniadoras, no esclavas de las bebidas alcohólicas. Óigase bien, maestras de lo que es bueno. Que eduquen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, recatadas, dedicadas a atender bien su casa, bondadosas, sujetas a sus maridos, para que la palabra del Eterno no sea blasfemada. Entonces, tenemos un rol bien especial, salvaguardar la palabra del Eterno. Esto es muy meritorio y evita escuchar adulaciones que nos desvíen del camino. Nuestro trabajo es silencioso y es muy probable que no se ve, pero tiene mucha importancia. Estamos llamadas a educar las nuevas generaciones que se acercan al Eterno y ayudar a nuestro género a comportarse como es debido. Por eso, la intención de este video es sencillamente explicar que tenemos una tarea amplia que nos conducirá a la redentición del pueblo. Y esto es precisamente lo que hace que estos videos sean publicados, para que muchas mujeres entiendan el enfoque femenino que se requiere para seguir la Torah. 1 Pedro 3, 1 al 7 Debido a esto, esposas, estad en obediencia cada uno a su esposo, pues aun si algunos no fuesen observantes de la Torah, serán ganados sin mucha dificultad por vuestra manera de vivir, observando que este estilo de vida produce respeto y modestia. Para esto, que nuestro atavío no sea el exterior, con peinados de trenzas exorbitantes y prendas de oro y vestidos lujosos. Pero atavía en su corazón, su mujer escondida dentro de vosotras con un espíritu humilde y apacible, que no está sujeto a corrupción, de alta estima ante los ojos del Eterno. Este era el vestuario que procuraban en otro tiempo las mujeres virtuosas que esperaban en el Eterno, aceptando la autoridad espiritual de sus esposos, como Sara, que obedeció a Abraham, llamándolo a Donnie. Y por sus buenas obras, nunca fue víctima de temor alguno. De ella, vosotras sois hijas. Es claro y concluyente lo que dicen los seguidores del Mashiach Yeshua acerca de la autoridad espiritual. De hecho, podemos decir que este es un último testigo, más dentro de la Escritura. Pero queda una última instrucción, que es entregada a Shaul por medio de nuestro Adón, Yeshua. Y está en 1 Corintios 14, 34 al 38. Las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en la casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer enseñe a los hombres en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra del Eterno? ¿Sólo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, acepte entonces que esto que escribo es ordenanza del Adón, más el que no lo acepte, que no se ha tenido en cuenta. Shalom. El Eterno te bendiga.